Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, en Mapuchito Noticias tenemos todas las voces. Habló la gente de UPCN, habló el gobierno y ahora vamos a hablar con el dirigente de ATE, Rodrigo Vicente. Rodrigo, gracias por atendernos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Raúl, buenas noches a todos los docentes. Bueno, tenemos convocado porque sabemos que se reunió la función pública, había una marcada expectativa acerca de lo que allí podría ocurrir y aparentemente, de acuerdo a lo que hablamos tanto con Arriaga como con Luis Rosas, hay posibilidades de acuerdo. ¿Cuál es la evaluación que hace ATE de este encuentro? Bueno, nosotros desde la Asociación Trabajadores del Estado, en principio, tenemos que destacar que se ha llegado a este 24% como fruto de todas las contundentes paros y movilizaciones que se realizaron durante el tiempo atrás y que los estatales han sido protagonistas con más del 95% de acatamiento. Por otro lado, nosotros hemos expresado hoy que vamos a seguir discutiendo y pidiendo medidas administracionarias para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. O sea, más allá, que se aumentó en porcentaje, todavía falta algo que impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores y no esperar a un último tramo para poder tener ese porcentaje mayoritario como es el 8%. Así que, bueno, estamos llevando hasta el momento todas las actas y a cada una de las seccionales, o sea, hemos enviado ya toda la información durante la jornada y los cuartos intermedios también fuimos comunicándonos para que vayan ya teniendo, vayan estando al tanto de cómo fue la propuesta y puedan analizarlo a través de distintas asambleas con sus delegados y afiliados en cada una de las zonas de la provincia. ¿Esto indicaría que en principio aceptarían el acuerdo y también seguirían insistiendo en que haya mejoras? Bueno, podemos decir que tiene entidad esta nueva propuesta o esta modificación de la propuesta alcanza una entidad como para discutirla más allá de que todavía hay cosas que faltan, como sea la revisión y actualización que no se pudo lograr durante todo el día discutiendo, que pueda ser en mayo, quedó fijada en junio, pero al menos se le pudo dar flexibilidad de que sea la primera quincena de julio. Y después se terminó de confirmar que no se van a descontar los días de huelga, así que en ese sentido también nosotros sería un punto a favor para los trabajadores. Pedimos también algo que pedimos y dejamos en acta, que se pague el proporcional de aguinaldo del 6%, del 3% de febrero, que era de la pauta 2021 y que en diciembre no se tuvo en cuenta a la hora de pagar el salario, el medio aguinaldo de ese mes. Así que bueno, eso también está pendiente de liquidación y lo hemos reclamado en el acta paritaria. Rodrigo, también dijo Arriaga que esta liquidación del 6% para marzo, que había molestado a los gremios porque ustedes aspiraron a que fuera del 7%, ese 1% se va a incorporar durante el mes de abril. Bueno, por supuesto, también esa situación nosotros la planteamos de que sea retroactivo a marzo ese 1% porque entendíamos que si había una propuesta anterior debíamos trabajar en base a esa propuesta insuficiente anterior y no a la principal o a la primera que había entregado el gobierno. Así que bueno, pero más allá de lo que diga el gobierno, que ahora lo van a salir a decir, como todas buenas ideas que han planteado ellos o que han aceptado, fue a base de discutir en la mesa paritaria y a base de que los sindicatos lo hemos dicho porque si fuera por el gobierno a ese punto se pagaba en otro momento. ¿Salió conforme ustedes de esta reunión? Bueno, en principio salimos conformes porque se pudo ver que hubo una reubicación de dos puntos más en la propuesta. Nosotros tenemos que recordar que al principio la propuesta del gobierno fue un 20%, o sea que a través de todas estas luchas que vimos los sindicatos, el Frente Sindical en unidad, hay que ver el vaso lleno de que se logró cuatro puntos más de la propuesta que el gobierno quería liquidar. Así que sin lugar a dudas, más allá de lo que pase en los plenarios o en las instancias orgánicas de los sindicatos por la aprobación o el rechazo, sin lugar a dudas quedó plasmado de que la lucha es la que logra poder ampliar los porcentajes de aumento. Así que bueno, en ese sentido estamos más que contentos. Rodrigo, gracias por atenderme. No, los agradecidos somos nosotros y vamos a quedar a disposición siempre. Gracias igualmente. Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente. Muy bien, así conversábamos con el secretario general de arte de Río Negro, Rodrigo Vicente, con lo cual terminamos de dar la vuelta con todos los involucrados directos que tuvo hoy la mesa de la función pública. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361, Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920-476681 al 52-1532 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!